Informa, Multimedios de la Provincia de Formosa y Canal 23. Formosa tiene un caso sospechoso de coronavirus. El Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 informó hoy que hay un caso sospechoso de coronavirus en Formosa. Es un joven de 24 años que vino de Salta. En las últimas 24 horas ingresó como caso sospechoso un joven de 24 años con síntomas de fiebre. Salió de Neuquén y llegó a Formosa por Salta, dijo el máximo vocero, doctor Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, quien indicó que en las últimas horas estará el resultado del hisopado. Internacionales, Paraguay. COVID-19, importación de reactivos para producir fármacos se dificulta y precios se multiplican. Debido a la alta demanda y a los cierres de fronteras, la importación de numerosos insumos médicos es muy complicada, recalcan desde la Cámara de Industria Química Farmacéutica del Paraguay. El presidente de dicha organización contó, por ejemplo, que la materia prima para producir la hidroxicloroquina ahora les cuesta 1.000 dólares el kilo, siendo que en diciembre el precio era de 150 dólares. Coronavirus en Argentina, primer día de bancos abiertos, con colas no tan largas en el conurbano y mucha calma en el centro proteño. A las entidades bancarias solo pudieron acceder los que tenían la terminación correspondiente del DNI y turno previo. Este lunes arrancó la cuarentena extendida hasta el 26 de abril, por la pandemia del coronavirus. Fue también el inicio por una semana de un ensayo de reapratura parcial de las sucursales de los bancos al público en general, según la terminación del DNI y con turno online previo, solo para un puñado de operaciones que no requieren pasar por ventanilla. Informó Multimedios de la provincia de Formosa y Canal 23. Quedate informado en casa. Visítanos en www.canal23formosa.com.ar y en redes sociales como Multimedios Formosa.